Es uno de los profesores de bachata aquí que está pegado, que tiene piquete. Tengo amigos, amigas que se han querido mudar a la República Dominicana después que van la primera vez. Mi Instagram privado y mi Facebook privado es... Mi Instagram es Maquioel Bachata con Piquete y mi Facebook es Maquioel Rodríguez. Y el Instagram de la página es Bachata con Piquete. A lo que me dedico es hacer un tour para llevar personas de toda Europa o no toda Europa, todo el mundo que se interesa, que ama la cultura y quiere aprender a bailar y conocer la República Dominicana. Maquioel.bachatacompiquete es mi Instagram privado y mi Instagram de la página es Bachata con Piquete Festival.